Miraba al cielo justo a tiempo Miraba al cielo justo a tiempo ¡Esa! ¿Pero qué pasa con toda la banda? Espero que estén muy bien y bienvenidos como siempre a otro video Antes de empezar quiero mandar un saludazo para el aportante del canal Figueredo Braulio Osvaldo Muchísimas gracias Loco de Corazón por tu colaboración Eso me ayuda un montón para poder seguir adelante con esto Y ahora sí, retomando con el video Hace mucho que no les paso algo de Patricio Rey Para todo mi público ricotero presente Así que hoy les voy a mostrar cómo tocar aquella solitaria vaca cubana De los redondos en esta versión para guitarra acústica o criolla Un temazo de los redonditos, un clásico del rock nacional Que no pueden no saberse bajo ningún punto de vista Y bueno, les voy a pasar al riff, los acordes, el rasgueo El rasgueo es muy importante, vamos a hacer mucho hincapié ahí Porque es un rasgueo medio funk, digamos Y sé que a algunos les cuesta mucho hacer ese rasgueo En fin, si te interesa aprender este temazo que ata hasta el final Para que no te pierdas ningún detalle Y si sos nuevo, si ves este canal por primera vez Y si te gusta este tipo de contenido Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que no te pierdas ni un solo video Y así de paso se va agrandando este hermoso fogón Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas Vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de los redonditos Empecemos Muy bien, acá estamos Vamos a ver qué onda, cómo es el asunto Cómo es la cuestión Y bueno, vamos parte por parte Vamos a empezar con la intro El famoso riff de Sky Bailinson Que vendría a ser algo así Ahí va, ahí tenemos el riff Que está espectacular Es un riff en sí En el tono de sí, ¿no? Ahí Para hacer este riff vamos a hacer solamente estos tres dedos El chiquito no hace falta Ahí, la sexta cuerda en el traste 7 Espacio 7, casillero 7, como quieran llamarle Ahí Vamos a hacer un golpe ahí Sexta en el traste 7 Ahí va Hacemos Y después hacemos Ahí va Acá tocamos sobre la cuarta cuerda Hacemos Y acá la tercera La cuarta cuerda Hacemos en el traste 7 también Así Hacemos dos golpes Si quieren pueden hacer la púa alternada Así Para abajo y para arriba O si no, todo para abajo Eso como a ustedes les quede cómodo Yo suelo hacer con la púa alternada Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba Así Ahí O si no, intercalo Por ahí hago para abajo y para arriba Y apago todo para abajo Bueno, eso Eso lo dejo a criterio de ustedes Entonces Cuarta cuerda Traste 7 Dos golpes Después hacemos traste 6 7 9 Y Tercera en el traste 8 Acá Y vamos a darle como un vibrato Algo muy típico de Sky El vibrato es esto Agitan la cuerda Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Así rápidamente Ahí, así le dan el toque Sky Ahí va Entonces repasemos Sexta, traste 7 Un golpe Cuarta, traste 7 Dos golpes Traste 6 Un golpe 7 Un golpe 9 Un golpe Y tercera, traste 8 Con el vibrato Ahí Ahí va Después volvemos a pegarle a la sexta En el traste 7 Y volvemos a hacer esto Cuarta, traste 7 6 7 Y después hacemos esto Sobre la quinta Subimos cromáticamente Para arriba Así De do índice Mayor y anular Ahí Quinta, traste 5 6 Y 7 Ahí va Y como les dije antes Si quieren Hagan la púa alternada Así O todo para abajo Ahí Eso como a ustedes les quede cómodo Entonces la segunda parte Ahí va Y así ese patrón se repite Digamos Ahí Tercera, traste 8 Quinta, traste 5 6, 7 Y lo mismo Ahí va Y así son Cuatro vueltas me parece La sexta Péguenle con ganas Así Ven como que le doy un golpe Ahí Pum Ahí Y bien acentuado Ahí Pan Como hombre Ahí Y bueno Ahí tenemos el riff principal Y ahora pasemos a la estrofa ¿No? Que tira este acorde Hermoso Que ya les digo cuál es Acá lo tienen Es un Mi novena Ahora les paso la data Para bajarse Esta aplicación Que está muy buena Se llama Smart Chord Está bueno para buscar acordes Y todo eso El Mi novena es este Ahí Ahí va Se lo dejo acá en imagen Ahí En este acorde suena solamente La quinta, la cuarta La tercera y la segunda La primera y la sexta Traten de que no suene Ahí Traten de taparla Ahí Que suena esto nomás Y vamos a hacer un rasgueo Medio funk ¿No? Ahí Miraba haciendo Justo a tiempo Miraba haciendo Justo a tiempo Y ahí sigue el riff La estrofa solamente Este acorde El Mi novena Ahora les explico El rasgueo funk Ahí va Hacemos ese rasgueo El secreto para lograr Este efecto Es hacer esto Ahí Apretar el acorde Y soltarlo Para que se mutee ¿No? Para que sea un sonido cortito Ahí Ahí Apretan Sueltan Apretan Sueltan Apretan Sueltan Ahí Ahí Y ahora les muestro Lo que hago en la mano derecha Ahí va Algo así Hacemos un rasgueo para abajo Uno para arriba Y Uno para abajo Con el acorde Suelto Que no suene Ahí Ahí Apretamos Soltamos Y después Hacemos Ahí va Apretamos Rasgueo para abajo Soltamos Rasgueo para abajo Con el acorde muteado Rasgueo para abajo Con el acorde sonando Rasgueo para abajo Con el acorde muteado Así Ahí va Apretamos Soltamos Apretamos Soltamos Y después hacemos para arriba Con el acorde sonando Ahí Para abajo Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Y para abajo Y después hacemos para arriba Otra vez Para arriba Que suene Para arriba Que no suene Y Y de vuelta Toda la secuencia Ahí Ahí va La mano derecha Lo único que hace es Así O todo para abajo Puede ser Ahí Tranquilamente El secreto es Hacer esto Apretar y soltar Después la mano derecha La manejan como quieren Para abajo Para arriba Así O todo para abajo Lo importante es que hagan esto Apretar y soltar Ahí Ahí va Bueno Espero que se haya entendido Yo lo explico como puedo Y ahora les paso un arreglo Que hace Sky Sobre el acorde Que hace esto Miraba el cielo Justo a tiempo Miraba el cielo Justo a tiempo Ahí Al final Cuando está por terminar La estrofa Hace esto Le agrega Este arreglito Esto si le sale Lo hacen Yo se los paso De hinchabola Que soy No más Ahí va Mantienen Estos tres Acá Apoyados Y con el dedo Meñique El dedo Chiquito Tocan la primera Acá en el traste Nueve Y después En el traste Siete Sobre el acorde Ahí Es un pequeño detalle Que queda lindo Ahí Justo antes De que empiece Otra vez El riff Lo mete Bueno Eso si le sale Lo hacen Si no Con que hagan El mi novena Está perfecto Y bueno Eso es la estrofa Mi novena Y después Entre cada estrofa El riff Ahí Y de vuelta También se escuchan Otros arreglitos Muy de fondo Que hace Sky Con la eléctrica Casi Por ejemplo Ahí Se escucha muy atrás ¿No? Eso si quieren Lo meten Primera traste Doce Diez Y siete Un pequeño Son detalles Que son arreglitos Que se escuchan ¿No? Y bueno Así es la estrofa Todo mi novena Y el riff ¿No? En el medio Y ahora pasemos Al estribillo Que acá cambiamos De acorde En el estribillo Vamos a meter esto Que es un Fa sostenido Séptima Le dejo la imagen Acá abajo Ahí Fa sostenido Séptima El estribillo Tiene fa sostenido Séptima Y mi novena Lo que hicimos En la estrofa Y el mismo rasgueo Todo El riff Y bueno Empezamos haciendo El fa sostenido Séptima Y el mismo rasgue Así Acá aplicamos lo mismo Apretamos Y soltamos Así Ahí Apretamos Saltamos Apretamos Saltamos Apretamos Saltamos Ahí Para abajo Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba Y así O si no, todo para abajo, como ustedes quieran Fa sostenido séptima Y después el Mi novena Ahí Ahí rasguean para abajo y dejan sonar el acorde Ahí va, eso es todo el estribillo Fa sostenido séptima y Mi novena Y bueno, esas son las dos partes fundamentales de la canción Ah, les dejo un video acá arriba Un cover de este temazo que hice con un amigo Peter Koppak, un saxofonista de la hostia En este momento él estaba viviendo en Europa Así que Peter, si ves este video, te mando un gran abrazo Y bueno, en el solo del saxofonista hace todo lo mismo Hace lo que sería dos estrofas y el estribillo, ¿no? Sí Riff Hace como dos estrofas y después hace lo que haría el estribillo Y el riff, digamos Y bueno, después el tema se repite Digamos, es todo lo mismo Con esto ya pueden tocar todo el tema Así que dejamos el video acá Espero que se haya entendido más o menos Espero que le puedan agarrar la mano Y ahí ya tienen un temazo más para la guitarreada, para el fogón Un clásico de Patricio Rey y sus redonditos de ricotta Que ya lo pueden tocar en la guitarra Ah, esperen que me estaba yendo y no les pasé el final O sea, el estribillo final sería Ahí, va sostenido Mi novena Tiramos el mi novena Cuando dice solita Hacemos rasgueo para abajo Dejamos sonar la nota Y para cerrar Ahí Para cerrar tiramos el si séptima Ahí Que puede ser así o así Con la segunda en el traste 10 Con el dedo meñique Si se les complica hacerlo acá Háganlo acá Ahí va Qué boludo, me estaba yendo y no les dije la parte final Y aquella solitaria Baca Cuba Ahí va Y bueno, hasta acá el video de hoy Si les fue útil, hágamelo saber abajo en los comentarios Si les gustó, déjenme su pulgar arriba Compartir o lo que sea Si llegaste hasta acá, muchas gracias por estar ahí Y nos estamos viendo la próxima En el próximo video Se me cuida mucho Y les mando un gran abrazo Guitarero ¡Gracias por ver el video!